Cámara ahí, ¿no? Estaba así con cámaras. Bien, es bien llenado, ¿eh? Sí, sí. No te maten nada. ¿Ya? Ok. ¿Listo? Y sal. Dice que va a un... Ay, ¿qué? Dice que va a un pulgarito, ¿no? Dice que llega con el de los elotes, ¿no? Dice, ¿un el elote? Sí, él iba tocando, ¿no? Pues iba con su pareja, ¿no? Y de repente llegan con uno de un taquero, ¿no? Y está así, está el taquero. Está con el de pica-pica y dice, Señor taquero, Señor taquero. Taquero mucho. Dice, ¿me metí un taco? Dice, claro, dice, ¿con chile? Ay, mejor sin taco. Es difícil, es difícil, ¿no? Pero bueno, otro, otro, otro chiste. Dice que estaba, este, con este, hijo. Ya fue fácil en los videos, ¿no? Te lo he estado en un tiempo, ¿verdad? Ya sale uno, güey. Entonces, entonces... No, güey. Dice que llega el otro, ¿no? Y dice, ¿te vas a contar? Vamos a poner las adivinanzas. Se acabó.